Más cosas, por favor, la talla del casco. Vamos a hacer otra cosa con la talla del casco. Esto es una cinta métrica. Me la he comprado a los chinos, creo que me ha costado 0 y pico. Entonces no va a medir, eh. Te va a medir, madre mía. A ver cómo mide, no está homologada, no me vengáis con el rollito, porque seguro que no está ni homologada ni nada, es una cinta métrica normal. Bien, yo me mido la... A ver, ahí, explícanos la talla del casco. Esto es más cómodo, ¿vale? Es cómodo y más fácil, ¿eh? Y fiable, fiable. Me das centímetros y equivalencia. Y 37,5, 22,46. Eso es que tengo mucha albendra o poca. Venga, esto entonces, ¿ante qué talla estoy? Una m. Una m, ¿vale? Estoy ante una m. Pero en el 0,6 se va a poder tener la referencia de centímetros. Mientras que en el 0,5 vamos a tener el tallaje equivalente con relación a... Esto es una maravilla, tío. Yo lo hago... Pero vale. Vamos en la tienda. Somos profesionales. Pero yo lo hago con esta mierda y... Y bueno, pues no va mal. Igual hay que regalarte uno. Igual hay que regalarte uno. No, pero vamos, es interesante porque... Vale. Entonces tenemos en cuenta cuál es nuestra... ¿Tú cómo tienes la almendra? A ver. No, por dentro no. Por fuera, en el tamaño. Por fuera no he perdido conocimiento en ningún momento. Porque como no le tenía, no le he perdido nunca. 58 y medio. Joder, tío. Vale. Tengo una L. Un poco más que tú. Un poco más que la L. Esto es un... No, 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 tío. Esto es ya en la L, ¿eh? Yo tengo una L. Esto es ya en la L. Bueno, entonces aquí tenemos el tallaje. El tallaje es importante. ¿Y por qué quiero ir al tallaje? Pues mirad, quiero ir al tallaje... Porque hay un aspecto que no tenemos en cuenta. Y es cuando compramos por Internet. Estos son mis compras por Internet. No es que sea idiota, ¿eh? Es que quiero demostraros cosas. Están en una bolsa de basura porque no pueden estar en otro lado. La mejor custodia de lo que tengo aquí dentro es una bolsa de basura. Pero son mis compras por Internet. Menos uno. De los cascos que hay aquí que no lo he comprado en Internet. Yo os contaré la historia y os daré el nombre para que lo entendáis. La marca del casco. ¿Os ponemos aquí? Sí, pero va por sorpresa. La basura la dejamos en el suelo. Ahí ya mejor de dejarla. No vaya a ser que coja algo a la mesa. Esto está comprado por Internet. Y os puedo decir, uno de los distribuidores principales de los cascos que yo tengo aquí es Aliexpress. Haced lo que os dé la puñetera gana. Pero un casco, el mejor sitio donde comprarlo, es en un sitio donde te puedas venir, poner el casco, probarlo y dejar de ser cabrones. Y no vengáis a probarse el casco y comprarlo luego en Internet. ¿Vale? Porque eso es ser un cabrón. Y ya está. Eso me va a decir ahora. Lo mismo que le digo a la administración, como me puedo permitir el lujo de decirle a la administración lo que pienso, también creo que le puedo decir a vosotros lo que pienso. ¿Vale? Entonces, si yo me pruebo el casco y veo que es confortable, me tengo que estar un ratito con él. ¿Vale? Porque tened en cuenta que los puntos de presión son importantes y tal. ¿Vale? Entonces, y por favor, si alguna vez tenéis en un casco un punto de presión, pues hablar con el distribuidor, pero no le cortéis con una cuchilla un trozo de corcho. Es que yo no es la primera vez que lo veo. Joder, le metí un rebaje ahí y me va de puta madre el casco. Me baila un poco, pero... No, pues eso no es así. O el bujarro con el mango de un destornillador. Sí, eso también, eso también. Pegarle así con el mango de un destornillador. Oye, que eso es un absorbador de energía. ¿Vale? Eso no es algo que está ahí. Por eso lo has presionado con el mango del destornillador, para que absorba la energía. Sí, sí, ya. Claro, pero te le estás fastidiando cuando tiene que hacer su trabajo y su función. Por eso es la razón que hay que sustituir el casco cuando hemos tocado el suelo con él. ¿Vale? Eso es importante. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? No os fiéis de lo que nos venden en determinadas distribuciones, como voy a hablar de otras cosas.